¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición y emisión de la Biblioteca Ufológica, el programa preferido de grises y reptilianos. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien Diego, como siempre muy contento de estar en el programa. Hoy día vamos a hablar de un país al que no habíamos ido, Argentina no habíamos ido, ¿no? No, y yo recuerdo... No, de buenas a primeras no. Y bueno, vamos a hacerlo en grande con un libro que no es tan viejo, pero a pesar de ser un libro, yo diría joven, 13 años, es ya un clásico. Estamos hablando, lo habrán adivinado ya, de Invasores, de nuestro amigo Alejandro Agostinelli. Sergio, ¿estamos ante un clásico o todavía no? Yo creo que sí, por la calidad literaria del texto, por los casos seleccionados para sus páginas, y además porque a su modo hace una historia de una parte muy relevante de la ufología argentina y de algo más que de la ufología argentina, si es que es un libro imprescindible, creo yo, sí. Claro, a través de 10 historias, historias reales de extraterrestres en la Argentina, dice esa bajada del título, a través de esas historias también uno puede extrapolarlas a otros países. Uno lee este libro, claro, son historias ocurridas en Argentina, pero perfectamente pudieron haber ocurrido en Chile, en México, en Ecuador, qué sé yo, en Perú, en España. Y a partir de esa universalidad de los testimonios, de los relatos que nos entrega el autor Alejandro Agostinelli, podemos también sentirnos identificados en distintos lugares. Sí, totalmente. Es la historia de los ovnis, es la historia del gran mito moderno, desde el 47 hasta nuestros días, y ya sabemos cómo se ha dado en distintos lugares del mundo y cómo su destino ha sido la universalización al punto de que ya hace algunos años, yo diría, no tan pocos, ya en China la iconografía ufológica ha ido penetrando, sin duda. Claro. Y con este libro, que es la ópera prima de Alejandro Agostinelli, lo que hace el autor en realidad, esto lo comentamos en su momento, en un artículo para Cuadernos de Ufología, que dedicó una serie de pequeños comentarios al lanzamiento de Invasores, es más que escribir casos de ovnis, y yo creo que en esto está la gracia de este libro, que es más que contar casos de ovnis de los que ya podemos estar aburridos de leer, lo que nos cuenta Invasores es, con la excusa de hablar de ovnis, estamos hablando de personas. Con la excusa de hablar de historias de extraterrestres, contamos historias de personas que tuvieron experiencias extraordinarias, fascinantes por momentos, que se relacionan de una u otra forma con la ufología, y me parece que esa entrada hacia el tema, hace que el libro no solo sea original y distinto, sino que además sea atrapante, porque además está muy bien escrito, como decías tú. Sí. Alguien comentó, entre los múltiples comentarios que se hicieron del libro, que Agostinelli, además de extraterrestres, o buscando extraterrestres, había encontrado terrestres extra. ¿Alguien lo dijo? Sí, no recuerdo quién. Pero eso, sin duda, describe el tono general de la obra. Uno se encuentra acá con la condición humana, eso es importante. Sí. Con las contradicciones, las ganas de creer, la búsqueda de algún significado dentro de una existencia que se adivina fácilmente como efímera. Entonces, es por eso que los retratos humanos son tan vívidos y son a su vez tan entrañables. Todos, bajo ninguna circunstancia aquí, se ha tomado una postura de burla o de estigmatización del creyente, un discurso, una perorata acerca de la estupidez humana. No tiene nada que ver con eso. Es otra cosa totalmente distinta. Es un encuentro con la experiencia del testigo donde el narrador omnisciente, en este caso el autor, ha puesto, entre paréntesis, sus propias convicciones sobre el tema. Entonces, hay un elemento escéptico que, por supuesto, puede adivinarse de una forma u otra, pero eso no es lo central en el libro. No es el pensamiento crítico en torno a la ufología de Alejandro Gostinelli lo que está guiando la escritura de esta obra. Para nada. Es más bien la búsqueda tanto de los protagonistas, de algún sentido, de lo extraordinario, y del propio autor en busca de lo extraordinario, pero más bien de los testigos, de las experiencias, en aquellas personas que han estado contando que algo totalmente fuera de lo común les ocurrió y les cambió muchas veces sus vidas. A mí lo que me gusta de este libro, Sergio, y para ver si coincides conmigo, es que tiene un componente periodístico, componente de periodismo narrativo muy, muy fuerte. No es, creo que esto, quiero repetirlo, porque puede sorprender al que no tenga conocimiento del libro. No es un libro de historias de ovnis, simplemente. Es un libro, como decías tú, de terrestres extra, vinculados a la ufología por angas o por mangas, pero descrito de una manera tan humana, está descrito de una forma además tan exquisita que yo creo que resulta imprescindible leerlo no desde el mundo de la ufología, sino más allá de eso incluso, desde el mundo del periodismo. También creo que es importante recalcar, Sergio, queridos amigos, que claro, Alejandro Agostinelli podrá tener su fama de escéptico. su paso por el CAIR, por ejemplo, sus artículos en el ojo escéptico, alguna aparición incluso en la publicación del Skeptical Enquirer en Estados Unidos, qué sé yo, artículos en cuadernos de ufología, su vinculación con la hipótesis psicosociológica, etcétera. Uno puede temer aquí una especie de libro desde una perspectiva escéptica, pero como bien decías tú, y me parece también importante volver a decirlo, este no es un libro escéptico en modo alguno tal como los conocemos y creo que eso hace de este libro también aún más valioso porque lo escribe a un escéptico que estaciona, como decías tú, deja entre paréntesis, por un momento se quita su propia visión del tema y hace un trabajo periodístico a mi juicio impecable. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, voy a señalar quién fue el que dijo esa frase que hemos citado tú y yo, en realidad es de Javier Sierra, acá lo acabo de encontrar en una de las solapas del libro. Sí, ahora, a ver, hay varias cosas que yo quería destacar del libro y además quería señalar que es interesante y esto no lo podemos perder de vista que la propia historia de la ufología argentina se aparece entre medio con algunos de los protagonistas. Claro, claro. por ejemplo, el capítulo aquel del contacto en el cabaná que es este edificio recordemos se trata del contactismo cincuentero del contactismo cincuestero que es en definitiva una forma de espiritismo extendido la labor de un personaje llamado Ingeniero Don Juan y de los contactados que en definitiva van a esa suerte de encuentro con lo extraordinario con cita previa. Entonces a mí me gusta el comienzo ya de este artículo cuando el autor describe sus intentos en tiempos recientes de poder acceder al edificio y al lugar donde se iba a realizar el encuentro aquel. Entonces no había forma de convencer a los porteros que lo dejaran pasar y de hecho hay una una parte que quería compartir brevemente cuando reflexiona el autor todos los interesados espiritistas curiosos periodistas y acaso el comandante del plato del plato volador se encontraron en el piso 31 del cabaná y alrededor de la noche del 6 de septiembre de 1954 imposible imposible no insista subir es imposible porque eran todos estos datos platillistas que les daba Alejandro Agostinelli para que lo dejaran subir fueron completamente inútiles entonces a mí me gustó esa escena de un ufólogo aunque no le va a gustar la expresión que uso a Alejandro pero de alguien que forma parte de la cultura ufológica tratando de convencer a extraños de lo importante que es claro es como que uno le dijera a unos guardias del lugar miren aquí con esto se podría estar demostrando la realidad de una determinada hipótesis por ejemplo aquí podríamos demostrar las ortoteñas de M. Michelle de lo que está ocurriendo acá tómenle el peso dimensión yo me imagino unos encargados de dejarme pasar la indiferencia y perplejidad esa parte me gustó porque no sé si fue un efecto buscado como tal pero aparece así alguien del mundo ufológico intentando comunicarle la trascendencia de lo que está investigando a los encargados de dejarlo pasar a la cima del edificio este libro Sergio tiene una conexión bastante estrecha con Chile también la foto que estamos viendo en este momento si es que no me equivoco se la tomó Alejandro en el viaje que realizó a Santiago y Temuco en búsqueda de dos básicamente de dos o de tres personajes de cuatro más bien el principal que era un capítulo que está escrito un capítulo que fue descartado por la editorial el capítulo del Cabo Valdés era una de las historias extraterrestres para contar la otra era para buscar al sobrino de los Duclot don Pablo Kittel que ayudó a reconstruir un poco la historia del contactismo en Argentina él es un profesor que hasta hace algún tiempo hacía clases en la Universidad de Chile un señor ya mayor con Alejandro lo fuimos a entrevistar a su casa ahí en el límite entre la región metropolitana y la región del libertador Bernardo Higgins cerca de un río en una casa antigua un señor de 90 años aproximadamente muy lúcido que reconstruyó para este libro la historia desde Chile él es argentino pero vive en Chile hace un montón de tiempo y además Alejandro intentó infructuosamente buscar a los protagonistas de un caso que ocurrió en Mendoza Pechinetti y no me acuerdo del otro apellido un caso de encuentro con unos seres que rayaron un auto fuera de un casino en el caso del casino sí me acuerdo perfectamente ellos vivieron en Chile un tiempo y Alejandro intentó encontrarlos los encontró finalmente pero en Argentina en ese viaje que hizo Alejandro a Chile y esto yo lo cuento a modo personal se quedó en mi casa y viajamos juntos a Temuco a entrevistar al Cabo Valdés y el libro original entregado del año 2008 la editorial contenía 13 historias después fueron 12 y en el recorte final la editorial pidió que solo fueran casos argentinos en ese corte final la historia del Cabo Valdés que ya estaba escrita ese capítulo está escrito existe y quedó fuera así que el viaje a Temuco que fue un viaje cargado de historias viajamos de noche en bus nos encontramos con Valdés Valdés confesó su versión actual o la versión de ese tiempo que eso fue el año 2007 de que había ido a orinar y todo eso la contó en un restaurante muy amable Valdés cuando lo acompañamos a un oficio religioso donde él era uno de los protagonistas también en las afueras de Temuco después volvimos a Santiago ese mismo día en la tarde noche en bus para llegar al día siguiente de madrugada y esa madrugada después Alejandro durmió un poco y se fue a seguir haciendo entrevistas entrevistó también a Salinas el otro el otro soldado del caso Valdés que era muy famoso en ese tiempo por su testimonio y estuvo con Mario Duzuel también con gente de Aion o sea fue un viaje y uno se juntó con nosotros de hecho estuvimos en el centro de Santiago conversando también fue un viaje agitedísimo súper corto pero súper súper movido y bueno de alguna manera todo eso ese si fuera JJ Benítez podría haber puesto tranquilamente no sé 3500 kilómetros tras los ovnis porque el viaje desde Buenos Aires a Santiago lo hizo en bus también Alejandro todo eso para ir montando o sea este libro a lo que quiero ir después de esta larga perorata de la que espero sepan perdonarme a lo que voy este libro no es de un tipo que se sentó en su casa agarró los libros y se puso a copiar cosas que otros habían hecho es un libro que tiene terreno tiene tiene esto que tanto les gusta tiene un contador de kilómetros y tiene entrevistas por montones tiene conversaciones con gente en sus lugares en sus hogares tiene viajes a Chile también recorrido gigantesco por Argentina y es importante decir que los traslados dentro de Argentina o los traslados de Chile a Argentina o viceversa no son un viaje de París a Bruselas no se toma uno un tren rápido y llega en una hora y media suelen ser viajes de 24 horas en auto en bus nosotros a Temuco nos demoramos en bus no sé 9 horas y todo para hablar con Armando Valdés a lo que voy es que hay mucho mucha suela gastada en este libro y yo creo que eso se nota al final si si alguien pretende decir Alejandro Gostinelli investigador de gabinete o de salud él podría responder en términos así peninsulares podría responder de gabinete mis cojones digamos si me preocupan la grosería porque en realidad a mí también me consta de hecho soy testigo de de la casi inmediato de las declaraciones de Valdés porque ustedes me llamaron por teléfono si se recuerda fui uno de los primeros en enterarme de esa nueva versión primero probablemente sí y recibí la llamada y después claro no es un libro que tiene eso de búsqueda infatigable del testimonio y además de no detenerse donde muchos otros se detienen porque yo por ejemplo yo acometiendo una investigación así yo habría quedado medio camino porque me desaliento fácilmente ante los obstáculos tiendo más bien a rendirme en la búsqueda de personas por ejemplo pero aquí se nota que hay una constancia y hay un grado también de optimismo de que en definitiva el autor encontrará al sujeto indicado en el momento preciso o por lo menos esa es la sensación que me deja a mí el libro puede que como decía Gramsci pesimismo de la inteligencia pero optimismo de la voluntad entonces creo que hay bastante de eso aquí no sé de hecho la búsqueda de los protagonistas del caso del casino solo me acuerdo del apellido de Peccinetti no sé si tú te acuerdas del otro personaje que eran dos sí lo olvidé pero lo estaba justo buscando pero no quería ser tan evidente yo lo estoy buscando aquí con absoluto Villegas Villegas y Peccinetti de hecho era Fernando Villegas ¿ah sí? sí que es homónimo de un conocido Juan Carlos Peccinetti y Fernando Villegas exacto conocido hoy youtuber chileno claro buscando estos dos personajes Alejandro se tardó yo creo que un año quiero aquí hacer un un comentario más bien personal espero que me sepan perdonar los amigos que que nos acompañan yo tengo mucho cariño por este libro tengo mucho cariño por invasores mi participación en el libro fue microscópica digamos me limité a acompañar a Alejandro a hablar con un testigo de un caso que finalmente no apareció en el libro hice algunas otras gestiones muy menores tratando de apoyar con material pero pero lo tengo un cariño especial porque yo leí este libro a medida que seguía escribiendo Alejandro terminaba un capítulo y muy generosamente me lo enviaba para para que yo le hiciera comentarios y yo leía esos capítulos esto ya completamente personal pero yo en ese tiempo trabajaba en el diario las últimas noticias seguridad política y tenía que viajar todas las semanas al congreso o al paraíso y esos viajes en bus que duraban una hora y media yo los acortaba leyendo invasores imprimía los capítulos que me enviaba Alejandro capítulo 1 me lo enviaba yo lo leía en el viaje capítulo 2 lo leía de vuelta así leí el libro yo lo leí antes de que fuera publicado de hecho voy a decir una cosa más yo en el libro impreso de editorial sudamericana no lo leí yo leí el libro en bruto que escribió Alejandro antes de la edición que debe ser muy parecido al libro que se publicó finalmente y siento un cariño especial por ese libro porque me trae recuerdos de años de juventud y jolgorio y además que es un libro exquisito de leer por lo demás muy grato de leer sí, sí y además que equilibra las historias por ejemplo naturalmente el gran tema de los platos voladores asociados con la visita extraterrestre está presente pero va matizando también los enfoques por ejemplo hay un capítulo que si ves una vaca volar créeme donde habla de las mutilaciones de ganado y otros asuntos y se mete también un poco con un aspecto que no había sido tocado en el resto del libro que es el de la paragufología y cita a Jacques Vallée hay una parte una sección un bombero en Magonia es uno de mis capítulos predilectos por razones fáciles de adivinar y curiosamente el destino me hizo como un guiño acá en este libro porque yo usaba como separador de páginas y tenía justo en este capítulo una tarjeta que me entregaron en la calle lo advierto me la entregaron en la calle yo como un viandante y que se llama curiosamente El Duente es de un motel digámoslo sin ningún tipo de El Duente y estaba justo metido en este capítulo coincidencia coincidencia hagamos la aclaración porque en otros países motel no tiene la connotación que tiene en Chile en Chile un motel es un hotel parejero es un lugar que se ocupa por horas para para acometer actos sexuales generalmente fuera del ámbito del matrimonio si generalmente la infidelidad es la matriz esencial la razón de ser de esos lugares que impíos tienen exactamente cuánto pecado hay en los moteles hay otro capítulo que a mí me gusta mucho de este libro Sergio Corazón Partido la historia de Marta Rodríguez si una señora mayor cuenta su historia amorosa con un extraterrestre y lo que de buenas a primeras suena como algo risible algo absurdo de hecho se convierte en una historia súper bonita al final que deja de lado lo evidente del relato para ir al fondo de una historia casi una historia de amor es muy es muy incluso emocionante la manera en que se aborda un caso ufológico que cualquier otro libro lo que va a hacer es contarte el encuentro cercano que se yo o que lo vi se bajó de la nave no sé vestía un traje apretado gris tenía los ojos así no esta es una historia de una señora que dice estar en una relación amorosa con un extraterrestre pero abordado de una manera sumamente respetuosa y además con un estilo que hace que la historia fluya muy fácilmente muy fácil de leer y muy querible además yo creo que eso es lo valioso también de este libro aparte de todo lo que ya hemos dicho es que es un libro con personajes muy queribles muy queribles sí incluso es más si alguien cínicamente pudiese burlarse de la historia de una mujer enamorada con su su romance extraterrestre acusándola de estar creyendo en cosas en quimeras la acusación podría volverse fácilmente en contra del cínico y podría decirse bueno en cierto modo todos los amores tienen una notable base quimérica de hecho en qué medida en todos los amores que uno ha vivido soñado o concebido lo que está fundamentalmente ahí es siempre uno con sus proyecciones con sus deseos con sus fantasías así que no me vengan a atribuirle a esa señora exclusivamente a ella me refiero proyecciones fantasías y creaciones mentales porque creo que de una forma u otra estamos todos más o menos en lo mismo en relación con ese tema en particular ese tema que esa especie de éxtasis momentáneo y prometido y ciertamente efímero entonces la verdad es que también ese testimonio y ese caso como un espejo para el lector tenemos chupacabras tenemos mutilaciones de ganado tenemos magonia tenemos encuentros cercanos del tercer tipo tenemos contactismo tenemos básicamente tenemos todo lo que uno puede esperar de un libro de ovnis en ¿cuántas páginas tiene? 347 páginas y tenemos teleportación teleportación en el caso Vidal de 1978 y uno leyó yo por primera vez leí sobre ese caso en un reportaje que hacían los diarios cuando se ponía en boca el tema ovni y ahí leí esa historia de un matrimonio tal como la contaban después aquí aparecen detalles que estaban en Argentina en Chascomús y que aparecen en Ciudad de México o al menos en el DF así es que la verdad después de haber entrado en una neblina claro yo estaba omitiendo lo fundamental es la neblina que además tiene todo tipo de reminiscencias arcaicas la neblina la neblina como elemento que anuncia el prodigio entonces ese caso además aparece si no recuerdo mal en el libro porque yo hace mucho tiempo que no que no tengo contacto con ese libro porque lo perdí en el túnel del tiempo de Antonio Rivera sí sí aparece el caso Vidal vamos a preguntarle a la producción se puede conseguir un libro o sea un ejemplar del túnel del tiempo para darle un vistazo y confirmar pero me parece que sí también me suena mucho sí no sé si estaba si ahora ya lo puedo decir con total seguridad y aquí se adelanta una explicación y todo tipo de conexiones con una famosa película Che OVNI si me apuras yo creo que en este libro fue la primera vez que se habló donde por fin se explicó el caso se explicó de dónde venía realmente el cuento este sí y lo cual también demuestra que hay que tener cuidado con con algunos de estos casos tan espectaculares y famosos porque muchas veces el ídolo tiene pies de barro incluso te iba a comentar que bueno el capítulo en todo caso es muy bueno porque además incluye una broma pero no voy a no quiero ir como se dice haciendo spoiler como se dice hoy pero hay una broma que se le hace a una conocida figura de la televisión latinoamericana en la que entré a Catherine Fulop y lo dejamos ahí a Catherine Fulop claro a mí me habrían engañado plenamente oye solo para para confirmar la producción me dice que el capítulo cuatro de en el túnel del tiempo se llama fallas en el espacio tiempo en el segundo subtítulo el alucinante viaje del matrimonio Vidal si que tal que memoria y que bueno que tenemos a la producción atenta si si es que ese tipo de casos de la ufología argentina ojo que fueron sumamente relevantes si la formación de nuestras ideas sobre el tema me refiero a nuestras ideas yo como un niño inquieto que leía estas cosas en los suplementos de los diarios incluso voy a contar algo que no se relaciona con específicamente con esto con el contenido del libro pero en sentido estricto pero si en sentido amplio porque la ufología argentina que recuerdo que en 1973 mi hermano mayor me comentó de un señor que había subido a un plato volador y que había bajado de él pero con una transformación importante era un señor ignorante y había bajado como un sabio y yo recuerdo que eso me impresionó vivamente porque ahí estaba el germen esa super tecnología de los sectores terrestres pero que se relaciona con atributos divinos o espirituales el caso de Ventura Masaira que había ocurrido en el 72 por eso que mi hermano me lo refiere en el 73 seguramente le llegó a la historia la leyó y lo contó ¿es el señor que le salen unos dientes después del encuentro cercano o no? sí recupera parte de su dentadura según la historia claro ahora Roberto Banks cuenta y nos vamos a centrar en eso ahora una una visión un poco menos espectacular del asunto en su propia investigación sobre el caso en su reempuesta del caso en un artículo que además dicho sea de paso fue publicado la nave de los locos en un especial que se hizo ¿te acuerdan? sobre la ufología argentina claro claro ¿dónde está la entrevista a Alejandro Agostinelli de hecho? sí donde él dice cada vez me gusta menos que me llamen ufólogo claro está también un trabajo de Alberto Jvari también una entrevista a Diego Viegas así es me dice creo que el título era así la clave está los estados no ordinarios de conciencia y muchas cosas que publicamos en esa que fue una serie sobre la ufología argentina sí sí y más cosas qué lástima que dejó de salir esa revista sí los que hicieron la revista después en realidad la afluencia constante de dinero los confundió y se limitaron a a vividores se olvidaron la investigación ese es el problema y dilapidaron todo el dinero las cantidades de dinero industriales que ganaban y se cuenta incluso que ahora están tan venidos a menos que hasta tienen un canal de youtube mendigando suscripciones mendigando por favor a ver si pueden ganar plata con eso qué vergüenza qué bajo con la esperanza pana de que en algún momento se llegue a un nivel de suscriptores como para empezar a recibir algo de dinero hay gente que está muy mal muy mal dando lástima por por unas monedas es impresionante a lo que puede rebajarse el en su bar así es así es oye Sergio para ir un poco redondeando las ideas en torno a dejando ya atrás a estos señores patéticos y volviendo a lo que nos convoca a invasores de Alejandro Agostinelli de nuestro amigo Alejandro Agostinelli dejemos en claro de entrada ya que Alejandro Agostinelli es amigo de nosotros dos tú lo visitaste en Buenos Aires en su momento yo he estado también en su casa varias veces y de vuelta él estuvo también en mi casa un par de veces muy muy amigos con él pero eso no a ver que quede claro primero no hacemos este programa porque seamos amigos de Alejandro sino porque el libro por sí solo merece un comentario y un comentario además bueno porque es un libro extraordinario y segundo que si el libro fuera malo nosotros tendríamos que decir que es malo pero como no es malo no podemos decir eso más allá de que seamos o no amigos de Alejandro o guardaríamos un silencio claro no lo comentaríamos estaríamos hablando de qué sé yo de otro libro de cualquiera cada vez nos preguntarán por el libro permaneceríamos quietos como una finge claro nos pondríamos a silbar cambiaríamos de tema no pero estamos ante un libro extraordinario y lo que yo quería preguntarte Sergio es pensando en la ufo bibliografía argentina o incluso en la latinoamericana o incluso en la ufo bibliografía en español en general estamos ante un libro grande podemos considerar a invasores uno de los grandes libros escritos en español en el último tiempo sí totalmente de acuerdo con esa afirmación sí sí porque además se trata de un libro que como dijimos la casuística es en realidad una base para hablar de otras cosas es un libro muy equilibrado pero tiene ese encanto del pasado de la historia de la ufología en gran medida no no absolutamente pero nos hace ir hacia los mejores tiempos de la ufología y eso se echa en falta entonces yo creo que está efectivamente entre los grandes libros en español pero tiene ese plus el capítulo ese de los los contactados fue por eso incluso yo me imaginaba me imaginaba el Buenos Aires de esa época y tiene ese encanto el tema de los ovnis en plena formación y y su ligazón directa con el con el esoterismo en sentido amplio eso yo me imagino esas bibliotecas me imagino esas conversaciones esas cofradías a propósito de bibliotecas la biblioteca de Alejandro Agostinelli es gigantesca también y una cantidad de archivos bueno porque Alejandro es periodista además de de aficionado al no solo a la ufología porque Alejandro tiene otros intereses también con las neoreligiones ha escrito de de muchísimos otros temas pero una biblioteca grande generalmente te da un respaldo literario o te da un respaldo de archivo que muchas veces te permite ir más lejos con con este tipo de investigaciones cuando un autor o un investigador de estos temas o un periodista quiere escribir de un tema en particular no solo entrevista a los protagonistas de lo que él quiere contar sino además se documenta y es más fácil documentarse cuando uno tiene los archivos a mano y yo creo que también es importante destacar eso que la biblioteca de Alejandro es gigantesca y su capacidad para escribir su don con la escritura también lo ayuda eso permite que invasores sea un libro a mi juicio excepcional en su universo un libro que sale de la norma es un libro de ovnis sí pero no es solo un libro de ovnis creo que esto ya lo he dicho pero me parece súper importante dejarlo bien establecido es más que un libro de ovnis es un libro es un ejercicio periodístico digno de leer incluso si es que uno no tiene interés alguno en la ufología porque hay investigación aquí hay reporteo hay trabajo de terreno hay búsqueda de datos búsqueda de fuentes búsqueda de personas que no habían sido entrevistadas antes Pechinetti ya no hablaban hace años con la prensa Pablo Kittl no lo había entrevistado nadie sobre el tema sobre el tema ovni el tema de los Vidal la verdadera historia del matrimonio Vidal de la teledeportación se descubre en este libro y no en otro libro entonces claro es un libro que tiene todo lo que hemos dicho pero además tiene mucho trabajo periodístico digámoslo lo voy a decir de una manera burda me van a perdonar pero esto es como un libro de JJ Benitez pero bien hecho tiene todos los elementos que podría tener un libro de JJ Benitez pero aquí está bien hecho y yo creo que eso en el campo de la ufología en el campo de la literatura relacionada con esto es súper valioso porque sube el listón o sea ahora yo creo que el desafío de los futuros ufólogos argentinos y también bueno de los del resto de América Latina debería estar ahí a la altura de invasores y no debajo o sea habría que tratar de ir más allá siempre y yo creo que lo que hace esto es dignificar el estudio del tema desde una perspectiva cultural si se quiere histórica periodística incluso sí aquí la reflexión personal la anécdota el involucrarse con la historia e involucrar al lector con dicha historia no está todo eso dado en clave de incrementar el misterio por sí mismo sino en clave de tratar de comprender realmente qué fue lo que sucedió entonces no está esa suerte de chantaje respecto de la credulidad o incredulidad esa mala fe del incrédulo y por supuesto la total candidez e inocencia de los testigos no no hay nada de eso entonces sí totalmente de acuerdo con lo que señalaste y además quería señalar algo más quería leer un fragmento del capítulo como digo uno de mis favoritos si ves una vaca volar créeme cuando dice lo siguiente con los años Jack Ballet se perdió en un laberinto de teorías super califragilísticas tal vez por el apuro de construir un paraíso para físico donde acoger a sus criaturas pero de todos los libros dedicados a los ovnis que envejecen rápidamente en mi biblioteca pasaporte Magonia resiste fue el único que subrayó la importancia de la preservación etnográfica de relatos sobre sucesos de realidad improbable pero influyentes en las creencias colectivas y bueno después vienen algunas consideraciones sobre las paraciencias sobre la criptozoología y una cita de Mariano Moldes el biólogo que falleció en el año 2008 pero esa cita de los soportes Magonia demuestra que demuestra que a pesar de todo es alguien que mantiene algún grado de por decirlo así apertura no sé si al misterio del fenómeno ovni en el que quizás él ya no crea como tal pero sí al misterio de la experiencia humana y no porque él le dé crédito a Valé pero sí reconoce el papel que esa mirada jugó en su momento porque permitió ir más allá del dossier entendido de una forma mecánica y mecánica y mecanicista entonces a mí me gustó especialmente ese fragmento yo sé que él no se adhiere ni a la hipótesis Magonia como tal ni a la del sistema de control pero está la apertura de mira suficiente como para incluir ese reconocimiento en esa cita en este capítulo que es muy importante oye me acabo de acordar de una tontera la voy a contar porque refleja también un poco el nivel de la ufología chilena tú te acordarás que a comienzos de los 2000 en la página web de Terra tenía una sección de ovnis sí que era coordinada digamos por un conocido ufólogo de la plaza que ahora vive en la Serena y uno de los temas que él o sea él tenía que proponer temas y una vez propuso uno que era entrevistar ufólogos distintos ufólogos amigos suyos todos por supuesto y les preguntaba cuál era su libro favorito y muchos uno dos o tres ahora respondieron el trabajo de Valé en referencia a que le gustaba la obra de Jacques Valé los trabajos de Jacques Valé y este ufólogo creía que había un libro que se llamaba El trabajo coma de Jacques Valé entonces cuando puso cuáles eran los libros favoritos de los ufólogos uno de los libros favoritos era el libro El trabajo firmado por Jacques Valé uno yo cuando leía eso me acuerdo que pensaba de verdad cree que hay un libro que se llama El trabajo de Jacques Valé que Jacques Valé escribió un libro que se llama El trabajo y habla sobre ovnis ¿cómo no se da cuenta que lo que le estaban diciendo era que a ellos les gustaba la obra de Jacques Valé los trabajos literarios de Jacques Valé no el libro El trabajo a mí eso me parecía perturbador quizá debimos dejarlo consignado alguna vez en la nave de los locos pero era tanta la lluvia de zarandajas que recibíamos que una u otra se iba por el desagüe un diluvio universal de zarandajas no sé por qué cuando dijiste El trabajo no tiene nada que ver pero me acordé de un libro muy en boga hace algunos años hace una década El secreto el secreto hice una asociación extraña El secreto yo bueno ese es un tipo de literatura sobre la cual en algún momento podemos decir algo al pasar no la primera central pero a mí me llamaba la atención lo difundido que estaba ese libro de gente que habitualmente no leía que no le gusta leer pero leían El secreto se daban el trabajo de leerlo Bueno mientras con Sergio seguimos en estas disquisiciones de literatura de masas y habiendo hablado de un libro importante habiendo hablado de de invasores el libro de Alejandro César Agostinelli los vamos a invitar como como cada programa a suscribirse en nuestro youtube a visitar coliseosentosa.cl especialmente ahora que tenemos tres libros nuevos en el catálogo dos de Martin Cotmeyer y el tomo cuatro de Eras una vez en Omnilandia de nuestro amigo Sergio Sánchez ya disponibles en Amazon y a partir de la próxima semana también en Mercado Libre en Chile así que hay novedades ahí pronto en un par de semanas más vamos a lanzar otro libro esta vez también de un amigo argentino que vamos a pronto ofrecer novedades al respecto y bueno todo eso está ahí en coliseosentosa.cl y si es que quieren ver estos programas antes que nadie nuestros fanáticos de la biblioteca ufológica se suscriben en youtube y se enteran de primera fuente cuando aparece un nuevo video y nosotros vamos a estar muy contentos de tener más y más suscriptores inviten a sus amigos a suscribirse claro inviten a sus parejas a sus amigos a sus tíos a su abuelita que se suscriban a este canal aquí no hay groserías todo tranquilo es un programa súper relajado cuando mucho nos excedemos nos tomamos un vasito de algo pero nada más que eso y siempre estamos aquí dispuestos a conversar de libros de ovnis con Sergio Sánchez desde Santiago de Chile y quien les habla desde PON en Alemania Sergio muchísimas gracias por el programa de hoy y quedamos convocados para la próxima sesión de literatura ufológica gracias a ti Diego como siempre gracias a quienes nos siguen y sí en junio se viene una importante novedad bibliográfica así es bueno un cordial abrazo muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima la próxima vez próximo programa muchas gracias Sergio que estén muy bien igual a leer que no se nos olvide el la próxima Gracias por ver el video.